La modernidad ha traído grandes avances tecnológicos en beneficio del hombre. Pero también ha hecho que la gente se olvide de aquellos oficios, con los que cientos de personas se ganan aún la vida. Uno de los casos es el de Levanista, que poco a poco es desplazado por los grandes talleres que producen y venden al mayoreo. Trabajo, sigue habiendo trabajo, mucho trabajo en todos lados. La diferencia es que sí nos está pegando este tipo de talleres ya grandes. Lo hacen todo en serie, sale más barato, pero aún así nunca van a mejorar la calidad de nosotros. Nunca. Para empezar, la madera. Hoy en día ya trabajan totalmente todas las mueblerías. Este, un material que se llama MDF, es un comprimido casi cartón. Nunca lo vas a comparar con la madera. A diferencia de un carpintero, el Levanista trabaja con maderas finas. Sigue las instrucciones y técnicas tradicionales, creando productos que suponen una obra de arte. Hacer muebles de mejor calidad. Esa es la diferencia. Cuando se trabaja en algún taller, se divide en dos especialidades, que es carpintero y barnizador. El carpintero se dedica a hacer todos los muebles y ya pasa el proceso con los demás compañeros a barnizar. En este caso, ser evanista es llevar la carpintería y el barniz. Señaló que en este trabajo los detalles son muy importantes, así como la elección de la madera, el acerrado, la soldadura, el ensamblaje, el decorado, el montaje y el barniz. Lo primero es ir a comprar la madera, escogerla, porque yo en lo personal voy y la escojo. Muchas veces la pides y te la mandan. Yo voy y la escojo para buscar la mejor madera que podamos usar. De ahí la traemos y la empezamos a procesar. Hacemos un desplante del mueble que vamos a hacer. Hacemos una plantilla de medidas exactas para empezar a hacer los cortes. Y de ahí ya después de los cortes empezamos a armar. El término con que se conoce este oficio se debe al árbol de ébano originario de África. Este árbol da una madera dura y pesada, negra en el centro y blanca en la corteza, considerada preciosa desde la antigüedad. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Eric Gómez, Notimex.